¿Qué es el problema de la contaminación en Caléxico, California? Cartón, plástico, hojas, ramas de árboles. Es importante separar cada uno de los desechos. Permite abatir el problema de contaminación en Caléxico, California. Estados Unidos anualmente genera 132 millones de toneladas de basura. Sin embargo, el 30% de esta se recicla. El gobierno realiza acciones para promover esta labor. Tan solo en California hay 2.200 centros de reciclaje. Muchas personas han visto esta práctica como todo un negocio, ya que se les paga por realizar esta labor. Como el aluminio se paga 1.90 la libra, que viene saliendo como a 5 centavos por pieza. O si le damos un vale, un recibo para que van a cambiar una tienda. El Valle Imperial cuenta con 26 de estos centros. Los mexicanos se localizan en establecimientos comerciales y muy cerca de las principales zonas residenciales. Pese a que esto es realizado en Estados Unidos, mexicanos acuden periódicamente a obtener ganancias. Pues viene de todo, vienen muchas veces mexicales también, muchas empresas también, familias. En la basura principalmente se encuentran los desechos orgánicos, también pueden ser utilizados como composta. Todo absolutamente puede tener un uso nuevo, beneficiando así al medio ambiente. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.